Baja California, vámonos a Jalisco, en donde se encuentra Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, y a quien saludo con mucho gusto, miembro de esta familia sin censura. Jorge, ¿cómo has visto esta jornada de consulta popular? Hola Vicente, ¿cómo estás? Pues a mí me parece que ha tenido grandes, digamos, ha sido muy interesante en este sentido de que ha habido una respuesta popular de gente que ha ido a votar, de gente que ha ido a manifestar su intención de enjuiciar a los expresidentes. Evidentemente es una consulta muy complicada porque no hay elecciones junto con ellas, porque es un periodo, en muchos lugares es un periodo vacacional, porque no hubo la promoción que se necesitó por parte del Instituto Nacional Electoral, porque hubo un boicot de parte de los sectores de la derecha, de los conservadores, porque prácticamente fue nula la promoción, o más bien la información que dieron los medios de comunicación tradicionales acerca de la consulta, de cómo iba a estar enfocado a lo de las casillas. Y a pesar de todo esto, fue una respuesta que me parece que es una respuesta buena, y además hay que tener en cuenta que este es el primer ejercicio de democracia participativa que tenemos en este país. Es el primer ejercicio, y por supuesto que esto se necesita hacer más seguido. Entonces a mí me parece que tengamos una consulta popular y que hayamos participado en esa consulta popular, ya vamos muy, muy, muy de ganancia. Claro que sí. Ahora, hay que también, a partir de ya, denunciar las zancadillas y prepararse para la narrativa, que ya veo en redes sociales, ¿no? Consulta Pitera, fracaso, ta, 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 ta. Sí, yo creo que ellos ya tienen preparado, inclusive desde redes sociales pues fue evidente que tenían preparado hashtag, que tenían preparado una narrativa, para hacer una, que la consulta fue un fracaso, dos, como le decía el estimado Emanuel, que el apoyo de Andrés Manuel se desplomó y que por lo tanto no, no, Morena y Andrés Manuel pierden gente, lo cual es una falacia completa. Y lo otro, pues es que van a decir que esta consulta, como se perdió supuestamente, o como fue un fracaso, pues entonces que solamente lo que hacen es que están echándole la culpa al INE, cuando en realidad, pues lo del INE fue muy claro, ¿no? Entonces esto va a ser constante, pero a mí me parece que más allá de esta parte que yo creo que sí vamos a tener que buscar cómo combatimos esas noticias falsas y cómo combatimos esa narrativa, que es una narrativa muy engañosa, lo que se debe de tener en cuenta es de lo que van a hacer de esta consulta. Por un lado es un proceso democrático de participación ciudadana y por otro lado lo que acaban de anunciar hace poquito, ¿no? Esta cuestión de un tribunal que es parte de estos procesos que se están haciendo desde la sociedad, desde el pueblo, y lo cual a mí me parece que es algo importantísimo y algo de tomar en cuenta. Y por supuesto que durante este día estuvieron agrediendo, digamos, a la gente, ¿no? Incluso hubo un hashtag así como que es el conteo, el censo de pendejos, y no sé cuántas cosas más pusieron. Y es parte de esta incapacidad de estos sectores para ver que, más allá de si la pregunta, más allá de si hay una relación con Morena, con Andrés Manuel, o más allá de si es una cuestión de reivindicación de la izquierda, esto de juzgar a los expresidentes, es un proceso completamente democrático y eso es lo que tenemos de tomar en cuenta. Que esto debe de ser el inicio de algo muy importante que hay. Y ahora, una de las cuestiones que a mí me sorprende más es que, pues ahora sí que los que se decían defensores de la democracia, los Waldenberg, los Krause, el mismo INE, pues son los que boicotearon el proceso democrático cuando vino desde el pueblo, desde abajo. Así es, mi querido Jorge Gómez Naredo, estoy al pendiente contigo, siempre agradecido por estar al pie del cañón. ¿Por qué no despedimos invitando a la gente para que te busque en redes sociales y para que apoye tus esfuerzos? Sí, bueno, pues estamos en el periódico Regeneración. Yo creo que vamos a sacar pronto un número relativo a esto de la consulta y a lo del tribunal. Y bueno, pues estoy en Polemón.mx, que es revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter. Y pues en Twitter yo, mi cuenta personal es JG Naredo. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jorge. Cuídate. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo este esfuerzo que estás haciendo para darle cobertura a la consulta, querido Vicente. Y vaya que sí, ese esfuerzo, con este calorón, no me quejo, pero déjeme que qué calorón estás haciendo desde donde estamos transmitiendo mientras don Guntas Castillo disfruta del aire acondicionado. No te creas, Guntas. Vamos con Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, que ya está.